Para función es amorador, Raúl Arquídeo Luis Este es tu grupo, y ya vení, desde el Cusco Ángelos, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba La gente me dice, que soy un borracho La gente comenta, que soy un perdido Manayachaspancú, yangarimasiakú Laco y palotiente, aquella muchacha La mujer que amaba, se ha ido con otro Porque soy un pobre, ella me ha dejado Ahora por su culpa, yo ando tomando Cantina en cantina, para olvidarla Y todo por su culpa, mujer Y que vive el amor Eso, eso, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Perú Así, así, así Para Puerto Maldonado Linda Cusqueñita Cusqueña ¿Qué estarás haciendo? Chiquita Linda y abriñita En brazos de otro Mientras yo pobre Entre copa y no Linda Cusqueñita Máinimí Pujeray Máinim Pujeray Máinim Pujeray Carnaval Cotaprín Tú soy yo Naikin Para el cabal Cotaprín 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 Tú soy yo Naikin Pa' eso Máinim Pujeray Máinim Pujeray Y que sigan nuestras tradiciones Máinim Pujeray Que sigan nuestras culturas Y que sigan nuestras músicas Requinto y Bandurria Iñani del Cusco Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Perú Así, así Producción de Saborabor Cuchero Puiga iziche y amo Tú soy yo Naikin Llegó En el carnaval Para que bailemos Soltuera Soltero Soltero Vamos a la fiesta Soltero Cantemos, bailemos Bailemos Hasta el amanecer Puiga iziche y amo Tú soy yo Naikin Llegó en el carnaval Para que bailemos Soltera, soltero, vamos a la fiesta Contemos, bailemos, hasta el amanecer ¡Eso! Y gente de Urubamba, Quillabamba, el Valle Sagrado de los Inca La gente de Calca, Pisa ¡Siempre contigo! ¡Piñoni del Busco! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Perú! ¡Epa! 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 ¡Los hermanos de Espirar! ¡Chundibingas! ¡Sicuadi! ¡Turco! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Es Iñari! ¡Es Iñari! ¡No hay más! ¡Originales desde el Busco! ¡Iñari es del Busco! ¡Javier es Carnavales Contrapunto!